utilizaron una grúa aquí bastante grande para mover el puente utilizaron esa grúa que está ahí para mover el puente es acá, entre Guaunico y Salto arriba observe ahí lo llevaron hacia acá, se va un poco a la orilla ya sé que crees que se lo lleve aquí está aquí está el puente famoso puente Casaledo en todos los medios prensa internacional por el huracán Fiona había escuchado que se lo van a desmontar para ser uno más pequeño para otro lugar ahí, otro pueblo era la enorme grúa y los equipos que están aquí esta grúa que hay aquí enorme grúa que está aquí en el lugar eso se va a desmontar para ser uno que ven lo que estaba mapizada беспätác que está aquí se va a desmontar para ser uno muy perturbado como sea, enaccente a los últimos declaremente para los principiantes que suena el puente es el único que se va a desmontar lo que tenía ellos del fuerte golpe de agua que bajó los ríos grandes de Arecibo desde Adjuntas. Quisimos que usted lo viera desde acá de afuera, no queremos verlo desde allá porque el área de allá, estas son aquí las varillas de la cancha, ahí estaba la cancha antes, porque hay una cinta ahí, se supone que no pasen para allá, que no se pasen. Allí el río también hizo estrago. Lo que nos dejó Fiona. Se convirtió en un potente huracán que trajo mucha destrucción en el día de ayer a Canadá, hasta allá llegó a Canadá. Sigue compartiendo nuestros videos de nuestro canal, suscríbase a nuestro canal. Un martinete ahí. Un martinete ahí. Sigue llegando gente de otros pueblos, ven. Aquí lo que sucedió es un salto arriba. Ahora así está todo ahora.